Muy buenos días, nos encontramos aquí en IFEMA, Madrid, en la Feria de la Climatización y la Refrigeración, el gran punto de encuentro para todo el sector instalador, que reunirá durante los cuatro días de feria a cerca de 40.000 visitantes profesionales. Estamos concretamente en el stand de Hire. Precisamente entre las novedades que podemos ver en vuestro stand, pues destaca el split, el equipo Perla Triple Plus. ¿Cuáles son, Fidel, las principales ventajas que ofrece este producto? Perla Triple Plus obedece a una necesidad que hemos detectado en el mercado nacional, también a una tendencia de premiorización, pero sobre todo una necesidad de poner al alcance de la mayor parte del público sistemas de alta eficiencia. En ese sentido, enlazamos con la filosofía de nuestros compañeros de línea blanca también, que hablan de la democratización, de la tecnología y de los productos de altas prestaciones. Simplemente es un ponerlos al alcance de la mayor parte del público posible. En ese sentido también incrementamos nuestra gama Triple Plus, de la que ya somos líderes parcialmente, no los primeros, pero prácticamente, con gamas anteriores como Expert, como Flexis, todos ellos en Triple Plus y, como os digo, ahora añadimos un tercer producto, que es Perla, en un precio sensiblemente más asequible a lo que sería el gran público. La búsqueda de la eficiencia energética es efectivamente una de las principales demandas de los usuarios finales. Pero, ¿cuál es la situación actual del mercado y cuáles son las principales tendencias que vosotros estáis observando, sobre todo en lo que es el mercado del aire acondicionado? En general, los productos más estacionales, como los equipos domésticos, han experimentado un crecimiento muy importante en ventas respecto al año anterior. Es cierto también que el año anterior fue un mercado prácticamente plano, positivo, pero por debajo de los 10 dígitos, y este año el crecimiento supera el 30%. Hay un efecto diente de sierra clarísimo y, sobre todo, reforzado por una estacionalidad muy positiva, con un verano muy largo o con temperaturas muy altas. En otros productos más orientados, por ejemplo, hacia el ámbito industrial, los crecimientos son más estables, son más consolidados, más asumibles para un mercado que busca soluciones más en la línea de la reposición, quizás que de la eficiencia energética, donde no ha habido tanta implantación de nuevas tecnologías o tanto nuevo desarrollo. Y en un producto que parecía, iba a significar un cambio importante de tendencia, como es la aerotermia, quizás también por ese efecto diente de sierra y un crecimiento brutal el año anterior, en torno al 60%, pues se ha convertido en un mercado plano bastante lejos de las expectativas que todos los fabricantes teníamos. Nosotros llegamos un poco más tarde a este mercado, hemos lanzado un producto para 2024, que nos va a servir para ponernos a la altura de otros fabricantes, con lo cual entendemos que va a ser un año siempre positivo, con la misma presión por encontrar sistemas energéticamente más sostenibles, pues dispondremos una solución, que habéis visto en el stand, con 80 grados de producción, con una triple plus de eficiencia energética, que seguro que pese a las dificultades nos va a situar en una mucha mejor posición de competitividad para con nuestra competencia. Un ejercicio, el de 2024, en el que se espera que se incrementen este tipo de soluciones, pues que potencian la eficiencia energética, pero ¿cuáles son las previsiones, Fidel, que tenéis como compañía para el próximo año? En nuestro caso son forzosamente buenas, positivas, porque también estamos haciendo un esfuerzo muy grande en contratación y en ampliación de plantilla y de servicios. Mejoraremos nuestra presencia a nivel global en cuanto a puntos de venta, con acuerdos que ya estamos desarrollando. Mejoraremos nuestra velocidad y calidad en el servicio a nivel logístico, por la consolidación también de nuestros proveedores que están haciendo un gran trabajo. Ampliamos el departamento comercial en las expectativas más de 10 personas. Ese es uno de los retos principales, encontrar a las 10 personas adecuadas. Y queremos seguir trabajando con la mayoría de clientes que tenemos ahora, consolidando, mejorando nuestra calidad y afrontando ese reto. Es verdad que los datos macro no son buenos para nadie, pero tampoco estamos en una posición ahora mismo en la que podamos permitirnos ser conservadores y intentar mantener nuestra obligación es seguir luchando con el producto que tenemos y gracias a la calidad que ofrecemos con el resto de competidores por una parte mayor del mercado. Pues muchísimas gracias Fidel. Y bueno, pues ahora a seguir disfrutando de este fantástico ambiente que tenemos en Feria C&R. Gracias a vosotros Javier. Os invitamos a disfrutar de la Hire Experience, conocerla un poco mejor, compartirla y en fin, estáis en vuestra casa. ¡Gracias!